Hola a todos y bienvenidos a un video más, pues acompáñame el día de hoy a la tienda de Burlington y quédate hasta el final porque trajeron muchos sets para estas navidades, también hay bastante ropa por si te invitan a una posada o tal vez quieras salir a algún evento en especial trajeron ropa hermosa también para toda la familia, niños, hombres, mujeres, hay para todo tipo de ocasión y para toda la familia y no olvides que en una parte de aquí puedes ir a ver los videos que más te gusten hay bastantes videos como tiendas de Burlington, de Rock, de Marshalls y también de tiendas de segunda mano y no olvides seguirme por todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, te lo dejo abajo en la cajita de descripción y sin más nada que decir, pues tráete tu cafecito, lo que tengas en un lado y vámonos de shopping el día de hoy me vine a la tienda de Burlington para buscarme unas botitas, así que acompáñenme en este recorrido y encontré estas bellezas de botas que tienen un bastante de peluche lo que es en la parte de arriba tienen un precio de $34.99, así que están bellísimas por aquí encontré un color similar al que les había mostrado al principio creo que el día de hoy me voy a llevar estas porque la verdad me gustó el color pero que creen, nada más hay una bota en este espacio voy a tratar a ver a ver si encuentro el par para saber en qué precio están unas de borreguito que también son bien calientitas para esta temporada de invierno serían estas que si se fijan, están bastante cubiertas de la parte de arriba así que pues no te va a dar frío, nada más que saben que el precio no lo tiene tampoco por ningún lado el día de hoy les voy a mostrar estas sandalias que me encantaron por $12.99 que vendrían siendo un estilo como casual, como para llevar con unos jeans y acuérdense que este estilo se está utilizando bastante voy a mostrarles unas botitas más que han sido una de mis favoritas y yo creo que estas no sé si llevármelas tienen un precio de $32.99, son estilo como de charol pero lo que me encantó es que este estilo de tacón que está todo seguido se está utilizando así que pues no sé, no sé si llevármelas lo voy a pensar y las voy a colocar por aquí voy a mostrarles unas botitas más y por $29.99 encontré estas bellezas y si se fijan de esta parte pues las puedes ajustar perfectamente cerrarlas de aquí ya que traen un estilo como de cinto en esta parte pero pues también traen lo que son sus cintas para ajustarse también vamos a ver unas más que encontré en este lado que han sido una de mis favoritas en color rojo por $36.00, son buenísima marca la marca Calvin Klein aparte que pues es un colorcito que está de temporada ya saben que ya vienen las fiestas de diciembre y pues estas botas la verdad con un outfit negro y quedan perfectas tal vez y me lleve también estos zapatitos ya que están hermosos veanme los encontré por aquí por este espacio voy a tratar de buscarles bien el precio pero mientras les voy diciendo que es un size 6.5 están hermosos pero si se fijan algunos zapatos les faltan los precios algo que también les quiero mostrar es este estilo de la marca de Mark Fisher por $34.99 ya ven que les había mostrado unos en color nuda al principio pues estos son en otro colorcito la verdad si los rebajan yo creo que me los llevo en varios tonos ya que por aquí me los encontré también en color verde se me hacen hermosos aparte que pues a lo mejor y me los voy a medir y si me quedan voy a mostrarles unas botitas más por $19 dólares y ya saben que también el Charol pues se está utilizando bastante y en la tienda de Burlington trajeron muchísimas botas así que yo les recomiendo que si andan buscando cualquier estilo de bota pues aquí en la tienda de Burlington es la tienda correcta para buscar botitas para esta temporada también los mocasines no pueden faltar estos tienen un precio de $9 dólares se los muestro porque ya estamos en esta temporada donde quieres traer el pie cubierto pero pues también quieres verte bien estos están preciosos aparte que es un color que también se combina fácilmente la verdad la semana pasada vine y aquí tenían muchísimos zapatos de todos los estilos y también bastantes botas hoy encontré un poquito esta área vacía pero vamos a seguir recorriendo la tienda para ver qué más nos encontramos lo primero que encontré fueron estos que tienen un precio de $19 dólares y si se fijan este es un estilo Hermes si les gusta la marca Hermes pues déjenme decirle que esta marca que es completamente más económica tiene casi el mismo estilo y recuerden que las marcas se copian y hacen calzado parecido así que por aquí te voy a mostrar también estas botitas que también han estado por redes sociales en tendencia es un estilo como de mezclilla en tie dye despintado me gustan bastante pero la verdad no sé con qué combinarlas tienen un precio de $32 dólares así que los precios aquí en la tienda de Burlington la verdad me sorprenden vendría siendo un size 8 pero estas botitas sí que las he visto en varias medidas aquí en la tienda encontré el día de hoy estas por $69 dólares de la marca de Michael Kors el color está 10 de 10 me encanta que también es una marca buenísima y pues creo que combina perfectamente con faldas tal vez con unos jeans y te queden perfectas porque la verdad se ajustan perfectamente lo que es al pie vamos a ver unas más y te voy a mostrar estas otras por $69 dólares también de la misma marca así que si te gusta traer la marca de todo el monograma lo que es en la bota, en las ropas pues estas están hermosas la verdad vale la pena llevarte unas botitas en este estilo voy a mostrarte ahora los tenis porque también trajeron tenis bastante cómodos por un precio de $39 dólares encontré estos de la marca Adidas es un size 10 aparte que es buenísima marca y son de mujer así que el color también está hermoso porque pues es un colorcito verde te voy a mostrar un poquito más y para los chiquitines de la casa trajeron estas pantuflas por un precio de $5.99 lo que me gusta es que nuestros niños van a traer los pies súper calientitos así que por qué no pues llevarte un estilo de estas pantuflas para tus niños pero pues que creen también tienen lo que son los calcetines así que pues toda la familia puede andar súper combinada estas tienen un precio de $3.99 y la verdad la tienda me sorprende porque los precios están increíblemente bajos al igual que pues ya saben mis favoritas han sido este estilo de calcetines por un precio de $3.99 esto sí que a mí me encanta andar con ellos en la casa porque son bien cómodos y aparte pues también son bien calientitas y pues aquí te voy a mostrar estas otras que ya traen unos muñitos para nuestras niñas de la casa estas también están bellísimas y tienen un mismo precio de $3.99 el día de hoy te voy a mostrar estos en charol por un precio de $16.99 bellísimos también para nuestras niñas ya saben que pues estas temporadas son de fiestas así que por qué no llevarte un estilo de zapatitos para traer a tus niñas vestidas súper lindas te voy a mostrar también estas botitas que están hermosas la verdad tienen demasiado brillo tienen un precio de $22.99 y estas sí que son bastante cómodas ya que yo tengo unas parecidas y de la parte de adentro yo creo que a tus niños les van a encantar voy a mostrarte unas botas más por $16.99 que trajeron bastantes botas pero vean esta hermosura estas están bien pequeñitas aparte que tienen demasiado glitter en la parte de atrás y pues se van a ajustar perfectamente ya que tienen un zipercito en un lado voy a mostrarte unas que estas sí se sacan un 10 de 10 por $22.99 ya que son de las Barbies pero también son un estilo como Cowboys y pues ya saben que nuestros niños también hay algunas niñas que les encanta ponerse este estilo de botitas la verdad a mí me sorprendió encontrarlas y pues el precio la verdad los vale algo que también les quiero mostrar es que para estas navidades desde $12.99 van a encontrar todos estos como estilo mochilitas con un librito y su plumita en la parte de adentro así que por qué no también las puedes dar como un obsequio para estas temporadas y pues tus niños van a andar bien felices ya que también aquí en la parte de atrás encontré esta bolsita llena de lentejuelas que está hermosa y tiene un precio de $5.99 esta tiene un precio de $14.99 pero este ya es un estilo como de gatito tal vez un unicornio se ven bellísimos los colores y el estampado la verdad está bellísimo por $19.99 llegaron bastantes tenis para los niños así que si andas buscando tenis para tus hijos pues créeme que esta tienda tiene de todo estos están hermosos para caminar por ahí casual al igual que vamos a caminar por aquí para seguirles mostrando y vean por aquí encontré estos por $21.99 estos también están hermosos ya que es un color café y pues también valen la pena porque están hermosos y pues tus niños van a andar súper cómodos con ellos ya que pues por aquí te voy a mostrar todo lo que me vaya encontrando por aquí encontré unos como estilo de botín por $9.99 les digo que los precios están bastante bajos así que pues estas temporadas tus niños van a andar vestidos súper lindos si corres a la tienda de Burlington quiero mostrarte que también si piensas viajar pues ve este nuevo estilo que trajeron a la tienda de Burlington por $19.99 te llevas esta mochilita o maleta más bien que está bellísima aparte que tiene para que la coloques en esta otra maleta que tiene un precio de $59.99 y pues vean ya tiene todo el set completo de tres piezas la verdad este imagen se sacó un 10 de 10 el día de hoy en la tienda porque vean las bellezas por acá encontré otro set que vendrían siendo cinco piezas esta maleta tiene un precio de $69 esta otra que es la más grande $79 hay de diferentes precios y esta otra más pequeña $59 pero quiero mostrarles algo en especial que por aquí está también la cangurera por $19.99 así que por qué no llevarte todos estos maletines para si tienes un viaje largo pues la verdad te vas a ahorrar bastante tiempo y dinero ya que vean también lo que es la bolsa está bastante combinable voy a tratar de ponerla en un lado para ver si le encuentro el precio y el precio es de $49.99 la verdad te puedes llevar todo el set o tal vez nada más te quieras llevar dos piezas si tienes un viaje próximamente la verdad este estilo de maletas valen la pena y está 10 de 10 pero si andas buscando decoraciones para tu casa pues ve este set del Grinch que está bellísimo tiene un precio de $16.99 aparte que vean está bien combinable para que pongas tu casa hermosa estas navidades y vean los colores la verdad combinan perfectamente aparte que pues si te gusta el estilo de navidad por aquí te voy a enseñar otro tapete de los nuevos que llegaron este tiene un precio de $19.99 pero este ya contiene un tapete extra así que pues también este estilo se ve bellísimo para tu casa o tu hogar voy a mostrarte un poquito más y vean este tiene un precio de $6.99 y me encanta porque es para picar lo que es por ejemplo el chocolate lo que es alguna fruta verdura lo que gustes la verdad este vale la pena porque pues te saca de una pura en la cocina y la verdad yo estoy pensando llevarme un rallador este tiene un precio de $5.99 quiero llevarme uno porque me hace falta lo que es en la cocina y créanme que la tienda de Burlington tiene bastantes accesorios para la cocina el día de hoy yo creo que me llevo este al igual que también vine a buscar algunos sartenes este tiene un precio de $15.99 saben que les recomiendo que se compren este estilo de sartenes porque pues aparte que no se les pega nada te van a durar bastante y no sueltan estas cositas negras ya que algunos sartenes sueltan alguna cosita que es negra en la parte de adentro y eso a mí no me gusta así que este tiene un precio de $16.99 ando buscando uno más o menos no sé el que sea pero que sea en otro estilo de material también este es un set de tres piezas que te recomiendo bastante y pues el precio son $34.99 así que te llevas bastantes sartenes la tienda de Burlington tiene bastante mercancía para tu casa y tu cocina así que pues por aquí les voy a mostrar algunas salsas que también vienen en set por un precio de $6.99 estoy sorprendidísima porque vean lo que me gusta esta es que trae diferentes cuatro tipos de sabores incluye un habanero así que se ve que está delicioso por aquí te voy a mostrar este que vendría siendo como unas esferas por un precio de $5.99 nada más le puedes colocar poquito alcohol en la parte de adentro y listo te sirven como chats para estas fiestas de diciembre pues están perfectos todas estas cosas que trajeron a la tienda por $6.99 también encuentras las tazas que ya incluyen su chocolatito así que pues ya esta yo traigo una cucharita así que pues se ve lindísima ya no vas a batallar a la hora de pues hacerte el chocolate y créanme que estas también las puedes dar como un obsequio son opciones esta tiene un precio de $7.99 te voy a dar algunas opciones para que pues tengas este estilo diferente para regalar la verdad nunca está de más regalar algo aunque sea algo pequeñito vean en esta parte les voy a mostrar esta otra taza que está bellísima aparte que ya trae sus bombones tiene un precio de $7.99 incluye también lo que es el chocolate así que pues ya nada más lo pones en la taza con la leche calientita le agregas los bombones y listo también no olvides que la tienda de Burlington tiene bastantes dulces por un precio de $3.99 hay demasiados dulces la verdad yo siempre que vengo me llevo algunos porque están estas paletas de sandías por acá están estas cookies que tienen un precio de $3.99 por $29 que parece como si trajera popcorn más bien trae popcorn también revuelto y pues si te gustan los pelones por un precio de $5.49 esos traen bastante tamarindo en la parte de adentro así que siempre pasen por esta área chicos porque la verdad se van a llevar siempre algún dulce por aquí te voy a mostrar estos cups que te sirven bastante también para estas fiestas por un precio de $4.99 así que estos los puedes dar con chocolate adentro tal vez los quieras dar como un chat y también si te gusta la marca Godiva que es buenísima en chocolates por un precio de $9.99 está esta taza que ya incluye también el chocolate pero les voy a decir algo que esta taza me gustó porque ya trae una tapadera para llevártela estilo termo y la verdad está $10.20 voy a mostrarte algo que me encanta regalar a mi en navidad son los chocolates Ferrero Rochelle estos tienen un precio de $8.29 mis favoritos son los de adentro los que tienen como coco son uno de mis favoritos pero pues también están aquí los de Reese's así que vean esta delicia por un precio de $4.99 me ha sorprendido bastante la tienda porque tiene bastante mercancía también para regalar en estas temporadas y siempre les voy a recordar que no olviden pasar por esta área que está riquísima vean estas palomitas acarameladas por un precio de $3.99 siempre que vengan llévense en unas de estas se las recomiendo saben riquísimas y la verdad no se van a arrepentir al comprarlas porque vale la pena lo que es llevarse también por el precio tienen bastante decoración para la casa tienen muchísimos cuadros chicos la verdad quisiera que recorrieran este Burlington conmigo porque aparte de grande tiene muchísimos descuentos de etiquetas rojas voy a tratar de caminar por aquí para mostrarles algunos de los cuadros que se ven bonitos para tu sala por aquí encontré uno de mis favoritos que es este que es una inspiración en Gucci esta belleza me encantó para mostrárselas porque tiene un precio de $24.99 así que pues está muy de temporada para este fin de año yo creo que quedaría perfecto también en la sala en esta parte de aquí quiero mostrarles que aquí hay un cuadro en descuento por $16.49 este pues es volteado así que voy a tratar a ver si se los puedo voltear para que vean lo que es todo el detalle de la parte de enfrente que dice Fashion Week en New York la verdad están bellísimos los cuadros por aquí hay uno para tus niñas desde un precio de $9.99 que dice Christian Dior y porque decorar los cuartos de nuestras niñas con este estilo de cuadros por acá hay otro que tiene un precio de $7.99 un precio ya más económico y pues este es de la marca de NBA que vendría siendo un cuadro inspiración así que pues a decorar también los cuartos de nuestros niños bellísimos algo que les quiero mostrar también son que llegaron bastantes cuadros para navidad este también está bellísimo a mí me encanta decorar la casa y que se sienta ese espíritu navideño estos tienen un precio de $14.99 y la verdad chicos si decoran sus casas como que se va a sentir un poco más buena la vibra adentro porque pues este estilo también de cuadritos te da un toque de emoción de inspiración de amor tal vez en tu casita así que pues hay de diferentes precios este tiene un precio de $7.99 los cuadros varían pero pues te voy a mostrar también uno de mis favoritos el día de hoy ha sido este tiene un precio de $19.99 y está hermoso tiene la inspiración de Gucci en la parte de enfrente aparte que tiene demasiado glitter y la verdad está hermoso para decoración y pues ya saben que no pueden faltar las esferas y también lo que son las coronas para nuestras puertas así que pues esta temporada hay que decorar para que se sienta ese espíritu navideño en nuestras casas y pues también que fluya toda la energía buena al igual que vean esta belleza por $14.99 que aparte que se escucha el sonido es bellísimo porque vean este tiene lo que es asanta en la parte de adentro tiene bastante nieve que cae en la parte de adentro también así que pues también yo creo que el día de hoy me llevo un estilo de estos para mi sala quiero mostrarles que también hay de diferentes estilos para tu casa como este que me llamó bastante la atención el precio son $5.99 un precio hermoso aparte que pues vean los diseños varían aquí en la tienda en la parte de aquí de arriba te voy a enseñar este trenecito por un precio de $16.99 este me encantó para ponerlo en la parte abajo del árbol la verdad estoy sorprendida porque la tienda de Burlington se lució por aquí encontré una este vela aromatizada por un precio de $8.99 que también para estas temporadas para decorar está a $10 de $10 al igual que todos estos venados por un precio de $12.99 que también los puedes poner de decoración en la parte de abajo del árbol hay de diferentes tamaños estilos y diseños este tiene un precio de $9.99 y quiero que se fijen que aquí hay de todo por aquí encontré este cuadrito bellísimo pero que creen este tampoco tiene el precio por ningún lado si se fijan algunas cosas les faltan los precios así que pues por aquí encontré también unas esferas que tienen un precio increíblemente bajo de $4.99 que parecen como unas cristales la verdad me sorprende la tienda también tienen estos venaditos son homos por $14.99 yo creo que son no sé cómo llamarle la verdad no sé cómo se llama ese estilo de decoración pero la verdad vean está surtidísima la tienda de Burlington voy a mostrarles un poquito más pero ahora les toca a los chicos por $29.99 encontré también estas botitas que la verdad para esta temporada de invierno les quedarían perfectas con cualquier tipo de outfit ya que pues el color está bellísimo y te quiero mostrar también que por $24.99 también aquí en la tienda encuentras tenis de la marca Moschino buenísima marca aparte que pues los tenis se ve que son bastante cómodos para caminar por ahí o andar en cualquier evento social que tenga pero si te gusta la marca adidas encontré estos por $34.99 bellísimos los colores aparte que combinan perfectamente y ya saben que pues estamos en temporadas de invierno así que estos tenis la verdad vale la pena llevártelos porque se ve que son súper cómodos voy a mostrarles algo más y para los chiquitines trajeron pijamas desde $9.99 pero vean esta preciosura de pijamas porque ya incluye lo que es la playerita y trae dos sets y te los está llevando por $9 así que se me hace un precio excelente para esta temporada por aquí encontré este otro set está bellísimo para que toda la familia ande bien combinada esta temporada esta es buenísima marca la marca Lucky Brown así que voy a buscarle el precio y tiene un precio de $19.99 así que en estas temporadas pues podemos andar toda la familia súper combinados al igual que encontré estos mamelucos por un precio de $7.99 para los chicos buenísima marca la marca Carters la verdad este estilo vale la pena llevártelo porque tus niños van a andar bien calientitos $7.99 este que también está bastante navideño para esta temporada y pues por qué no ya saben que siempre les menciono traer a nuestros niños bien calientitos hay bastantes pijamas encontré esta de la marca Wrap Lauren buenísima marca la verdad estoy a punto de llevarme esta porque me enamoraron los colores $19.99 y se siente que es como de franela así que pues voy a dormir calientita con este estilo de pijama voy a mostrarte que también trajeron bastantes batas desde $16.99 la verdad estas son bien calientitas para la hora que te levantas o que te quieras ir a preparar un café a la cocina pues te pones tu batita andar bien calientita y andar casual por ahí ya que también la marca Juicy la trajeron bastante lo que es a la tienda me encanta toda la mercancía que trajeron porque pues las batas tienen un precio de $19.99 y son precios excelentes también para esta temporada vean tienen diferentes diseños y pues las batitas tienen precios de $19 como ya te mencioné y la verdad estoy sorprendida porque vean tienen diferentes colores aparte que pues el color rojo es uno de mis favoritos y ya saben que para estas temporadas la verdad este estilo de batitas pues se utilizan mucho ya que pues también el color rojo atrae la buena suerte así que chicos corranle a la tienda de Burlington porque vean toda la mercancía que trajeron está la verdad 100 de 100 y se las recomiendo 100% pero para este 31 si quieres andar super sexy pues también tienen este estilo que trajeron en estas batitas que es lencería sexy para las mujeres tienen un precio de $7.99 chicos también les pueden regalar estas tal vez a sus novias a sus esposas para que esta temporada luzcan hermosas y sexys y pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta lo último del video aquí por aquí en la parte de arriba esta tienda tiene bastante clearance de hecho casi todas las tiendas así que yo les recomiendo que visiten la tienda más cercana donde viven muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en la próxima cuídense